Bueno, nuestro sector, que es el sector logístico, como bien dice la compañía AlphiLogistics, lo que puede aportar precisamente es hacer más sostenible todo el planeta. Al final de lo que se trata es de reducir CO2 y hacer eficiente los pedidos que nos llegan de nuestros clientes. B-New es la consolidación, es la nueva economía ya presente y es el futuro también. Los retos y las nuevas oportunidades es una mezcla de nuevas necesidades que nos vamos a encontrar, como toda transformación energética que estamos ya viviendo. regular la movilidad, creo que es fundamental en las grandes ciudades regular de alguna manera la movilidad y luego la nueva empleabilidad, es decir, la transformación del talento.